Seguimos con información viral del Mundo 2.0 aquí en Evetips y es que en medio de las sanciones que el resto del mundo está imponiendo a Rusia por invadir Ucrania, escuchen bien, la Federación Internacional de Gatos, la FIFE, también tomó una decisión y es que prohibió a los gatos rusos en sus competencias internacionales. La Federación dijo en un comunicado que está conmocionada y horrorizada de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania y comenzaran una guerra. Ningún gato que pertenezca a expositores que vivan en Rusia puede participar en ninguna feria de la Federación fuera de Rusia, independientemente de la organización a la que pertenezcan estos expositores. Así lo expresó la organización integrada por cerca de 40 países. La FIFE y sus michis se suman con esto a otras iniciativas como la de la FIFA, la UEFA, Cannes, también gente como Apple, Disney, Warner Bros., entre otros y hasta aquel famoso restaurante que decidió cambiarle el nombre a la ensaladilla rusa por ensaladilla de Kiev. Miami siempre está llena de buenas opciones para disfrutar de mucho talento, de mucho arte y de nuevos espacios. Tal es el caso de una obra de teatro que recién el día de ayer se estrenó y voy a compartir con dos de las actrices que forman parte de un universo de 16 actores en escena de la obra Las Lloronas. Con nosotros en el estudio, Agustina y Luz, bienvenida. Dos de las cuatro lloronas, ¿es así? Sí, señor. De las seis. Ah, son seis lloronas. Somos seis, somos seis. Cuéntenme un poquito, ¿quién me encuentra primero sobre sus personajes? ¿Cómo es esto de ser una llorona? ¿De que les paguen por llorar en un entierro, en un funeral? Bueno, las lloronas son históricas, inclusive están en la Biblia, si ustedes la leen, y tienen un trabajo muy importante que es hacer que las familias se sientan acompañadas en momentos de mucha tristeza y a veces en la familia son uno o dos, entonces se contrataban estas lloronas para hacer tumulto en los funerales y que lloraran y que la gente sintiera que su fallecido se estaba yendo querido por la gente. Una cosita, Agustina, ¿sería algo así como los extras de una película pero que llevan a un funeral? Exactamente. Como para hacer público. Exactamente. Qué fuerte. Qué fuerte. Tengo entendido, según leyendo la información de la obra que hemos estado promocionando, invitando a que la vean en varias oportunidades, que era algo muy común en Cuba. Sí, y aparte que es una historia de la vida real. Esto realmente sucedió. Fue una familia cubana que tenía una funeraria en los años 50. Esto se desarrolla en los años 50. Que tengo entendido que es la familia del escritor de Miguel. Exactamente, de Mazpón. Exactamente. Y ahí estaba el papá de él, que también es parte obviamente de estas generaciones. Miguel Mazpón es la tercera generación. Entonces esta historia se desarrolla en Cuba en los años 50 y viene a Miami en los 90. Estas mujeres las contrataban para que los muertos no estuviesen solitos. Pero sí, la obra realmente viene de una historia real. Esto realmente pasó. Y te voy a decir algo, lo de las lloronas no solamente se usa en Cuba, se usa en muchos lugares. Y en Venezuela hay gente que todavía va a los velorios simplemente a llorar porque les gusta hacerlo. Hay concursos. Hay concursos de lloronas. Yo había escuchado de gente que va a los funerales a comer gratis. También. O sea, el chocolatico caliente, la sopita, el caldito de pollo. Pero también. También vayan a un casamiento que es más divertido. Sí, definitivamente una boda podría ser más divertida que un funeral. Exactamente. Pero ahora volviendo a este montaje maravilloso producido por Miguel Ferro, buen amigo de la casa y con ese elenco maravilloso de primeras figuras que los vamos a estar viendo en pantalla mientras conversamos. ¿Dónde se presentan? ¿Cuáles son los horarios? Y lo más importante, los tickets. ¡Mírate qué distinta! ¡Ay, sí! Totalmente. Bueno, se esperan que en personaje también tengo afro. Solo que ese día no me dio tiempo de hacerme el afro, entonces nada, el pelo para atrás. Venga. Bueno, estamos en el Tropical Park. Adentro hay un nuevo teatro. Westchester Cultural Arts Center. Art Center, exacto. Es largo. Es que es larguísimo. Westchester Cultural Arts Center. Exacto, es larguísimo. Entonces está adentro del Central Park. Lo estamos estrenando nosotros. Estamos desde los jueves. De jueves a sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Así que bueno, un día más familiar. Pueden aprovechar, ir al parque que es muy lindo. Y de ahí cruzarse e ir al teatro que es una obra para toda la familia. Y aparte, así que la pueden disfrutar. Ay, qué bueno que me dice eso, que lo puede ver toda la familia. ¿Y los tickets, dónde se pueden comprar? Tenemos una página oficial de la obra que es Las Lloronas Play. Y ese mismo link los va a derivar a la compra de tickets. Las Lloronas Play.com. Y el domingo sí tenemos función. Estaba cerrada la función del domingo, pero sí tenemos función. Y hay algo bueno de esta obra de teatro, que es que tú llegas y puedes tomar y comer gratis. ¿En serio? Tal cual como un funeral. Tal cual como un funeral. Tú llegas, tomas y comes gratis. Bueno, yo ahora les voy a contar algo que no va a dar ganas de llorar. Al contrario, que les va a dar mucha alegría. Qué bueno. ¿Sabes qué es? Un súper tip para todos los que se encuentran en los Estados Unidos, en Colombia y en Perú que desean enviar dinero, remesas para Venezuela. Señores, para un familiar, para un amigo, para un negocio. Y espero que no, como en la obra de teatro, que no sea para pagar un funeral. Pero si así lo necesitan, está Mipapaya.com. La manera fácil, rápida y segura de enviar sus remesas a Venezuela es con Mipapaya.com. Ya no tendrán que preocuparse por hablar con un extraño a través de WhatsApp. Simplemente se registran en nuestra web, inician sesión, crean una transacción y su gente recibe en Venezuela, en sus cuentas bancarias, a través de Pago Móvil, los dólares en efectivo. También en dos horas ya tienen el dinerito en las manos y además es gratis si envían desde 70 dólares en adelante. ¿Qué papayas? Enviar tus remesas a Venezuela con Mipapaya.com. Si usted tiene que pagarle a una plañidera para que llore, también lo puede hacer a través de Mipapaya.com. ¿Qué le pareció? No, no, increíble. No, de verdad que me estoy enviando dinero. Ya estoy enviando dinero. ¿Viste? ¿Tiene familia en Venezuela? Mi papá, mi papá todavía está en Venezuela porque no quiere, está en que no quiere entre que si quiere, pero todavía está en Venezuela. Bueno, ya sabes que con Mipapaya.com puedes enviar dinero a Venezuela sin hablar con un extraño por cel, o por WhatsApp o mandando un cel a un desconocido. De verdad, señores, se los recomiendo porque lo he utilizado. O sea, esto es realmente bueno. Y ahora, ya para despedirnos, nuevamente les dejo las pantallas de EBTV para que inviten a ver Las Lloronas. Por supuesto, están todos invitados a irnos a ver desde los jueves hasta los domingos, de jueves a sábado a las 8 de la noche. De jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde. Recuerden que tienen comida y bebida gratis. No olviden de ingresar a nuestra página en lasloronasplay.com ahí pueden encontrar toda la información temática, quienes actúan en la obra y sobre todo, dónde pueden comprar los tickets. Los esperamos. Bueno, y ojalá ahí también esté el menucito con la comida y las bebidas gratis. Hacemos una pausa y ya venimos con los tips de Impacto. Gracias. 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 Gracias.